Bueno, no sé si se alcanza a apreciar, pero allá arriba en el puente colgante una persona, aparentemente una chica, sentada ahí en el borde Esto es ahora, cinco y pico de la tarde, creo, cinco y media de la tarde Ahí están los bomberos tratando, poniendo la escalera a ver si la pueden bajar, no sé cuál será el problema Ahí están los bomberos tratando de rescatarla, no sé cuál será la historia Pero ahí llegaron los bomberos, ahí con las marquillas están subiendo a ver si la pueden bajar a ver si la pueden bajar, ya que si logramen